Parientes, bienvenidos a otro capítulo de la Liga Boliviana Y acá hay rumores, niega a Fran González de su traspaso Luego Caires llega con ganas contra Nacional Potosí, por cierto, Nacional equipazo Vamos a fijarnos la tabla ahorita actualmente de que el Tigre está primero con 9 Unicentero viento con 7, Blooming 7, Wisterman 6, Independiente 6 Hay varios con 6 y está todavía ajustadito en cuántos partidos hemos jugado 3, 3, 3 partidos, 3 partidos Así que, se viene partido de Liga contra Nacional, Royal Parry local Y de visitante con Palma Flor, que es el nuevo equipo, el Trópico Vamos a ver cómo está el nuevo equipo de Evo Morales Como vaya golpiza, esa vez Camacho no va a poder desotarnos Parientes, Dorrego está, lo voy a hacer descansar por acá Y acá me gustaría ponerlo a Alexi, que está jugando muy bien por ese lado Luego, vamos a tratar de rotar Suárez, Facundo Uy, Facundo, no tengo a alguien que lo reemplace, pero le voy a poner directamente a Cabrera Dale, Ferdi, que descanse Ferdi, aunque si no juega mucho Fran González, que se quede ahí García por este lado, al lado derecho lo voy a poner Ah, a Saucedo puede ser Sí, Saucedo que juega por el lado derecho Caire García por el medio Que descanse Sebastián Álvarez y que juegue Suárez Roca nomás que juegue por ahí Henry, lo voy a hacer descansar a Henry, dale Que trae el segundo Henry, me parecería bien Y por el lado derecho que juegue Huguito No me parece mal Huguito Yo creo que así Tercero inmovible, obviamente Vamos a ver así El partido contra Nacional A ver qué tal nos va Para mí, damos unos cambios Saspe por ahí Soleto lo voy a meter también Por el cambio de Suárez Suárez por ahí Caire, perfecto Lo metí también a Cabrera Y a Huguito Roja que descanse Henry Vaca y Facundo Suárez Y que entren para el segundo, dale Por aquí lo voy a hacer descansar así Yo creo que así Vamos a darle contra Nacional Potosí Partido de visitante Ahí está el estadio De Potosí Uy, ya veo algunos fallos, eh Por ahí al bordo campo Pero está lleno, eh Se viene Vamos A seguir ganando, chicos Estamos con una racha, eh Inicia el partido, muchachos Arrancó el fútbol Vamos Nacional que está sorprendiendo, eh Alexi Pases son para Huguito Huguito para Tobias Huguito lo vio Tobias que se metía Tobias Cabrera, cabrera Pele 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 Pues sí, la nueva Perla de Oriente Ojito, eh Qué gran definición Pone el 1 a 0, chicos Primer balón tocado Primer gol Qué delicia Perfecto Caire por ahí Vamos Tobias Uy, Tobias Cabrera Qué grande No, no le falta Profe Qué desgracia Álvarez Lo abrió Bonita para Valdomar 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 Engancha Le va a pegar Valdomar o no Qué va a hacer Valdomar Sigue solo 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 Para Cabrera Cabrera Quiere pared Quiere pared Quiere pared Quiere pared Quiere pared Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Lo vio Lobito por ahí A Tobias Tobias Cabrera Uy, 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 uy Casi yo la vi adentro Sinceramente me están sorprendiendo Cabrera A ver, puede ser la perla de oriente de esta temporada Vamos Pesaz, PD, primera por el medio Tobias Tobias Segunda educación de Cabrera Lo está buscando Se va Nacional Ojito, ojito Con Nacional Saca el balón Ese falta ¿Dónde? ¿Dónde? No Fue limpio A ver ¿Dónde? Muotramelo A ver Nada Nada se tira Nada No, no, no No es, profe No es Tiro libre Para Nacional Le va a pegar a Álvarez Uy, el centro Ojo Ojo Jugada preparada Gol de Nacional Romay lo hizo Pone el 1 a 1 Empate en 35 minutos del partido Vamos Perfecto Tercero Para Tobias Cabrera 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 Le va a pegar a Alexi El centro Cornel Toy Uy, el arquero Lo que acaba de parar Va a acabar el primer tiempo 1 a 1 El partido Cerrado Cerradito Puede ser la última Porinto O no A ver La ganó Sí Todavía Perfecto Ronaldo 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 Espera que suban Ronaldo La cruzó Rojas Qué golazo Gol de Uito Rojas Que pone el 2 a 1 Vamos 2 a 1 Gana Orientito Inicia el segundo tiempo Arranca Oriente Que quiere Alargar más Uy, cabrera Para Ronaldo 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 Lo veo cabrera Cabrera Ah, no, no, no Miguelito 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 Ey, ey, ey Ey Y la falta Profe Y la falta Lo veo todavía Para el sucio Miguelito Oye Miguelito No está muy preciso Miguelito Ok Póndela ahí Póndela Cabrera Quiero que juegue Todo el partido Dale Y Roca Que 3 por Zaspe Ahí para dar Un poco De rotación Henry Vaca Lo podría cambiar Por Hugo Rojas Pero luego Quizás Más adelantito Dale Vamos a hacer esos cambios Torne al torne Para Nacional Chicos A ver Le da pega a Nacional Sinceramente El partido Está para cualquiera Porque nosotros No lo hemos Cerrado el partido Y acá agarra El balón Nacional Ay Nació los criñones Con la jeta Creo que fue con la jeta Pariente Dorrego 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 Para Tobía Muy fuerte 10 minutos Chicos Para que empate Nacional O para que Gane Oriente De visitante En Potosí Ojito Que se va a Nacional Quiñones Salida de Quiñones Salida de Quiñones Espectacular Pariente Para liquidarlo Lo voy a poner A Henry Vaca Dale a Henry Vaca Por ese ladito Y yo creo que Así Vamos El autor del segundo Ole Huguito Rojas Perfecto De traje a Henry Vaca Vamos Vamos Ojo Que la va a poner La puso Caire Lo que paró Quiñones Chicos Perfecto Corre todavía Corre todavía 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 Ay No Señores Yo soy de Oriente Se marca bien Todavía Ya acabó el partido Chicos Acabó el partido A ver Pitalo Pitalo Acaba el partido Gana Oriente De visitante Que gran jugada Oriente De este partido Que sorprende Jornada 4 Oriente Le ganó Nacional 2 a 1 Bolívar Empató Con Guevara 1 a 1 Westerman 2 a 0 Le ganó Al Guarrey Lo mismo hizo Real Santa Cruz De visitante Contra Royal Party Atlético Palma Flor El equipo El trópico Empató Con Blumen 2 a 2 Tomayapo 2 a 0 Le ganó Vinto Y un Nuestro Sucre 3 a 0 Aurora Luego El tir Le ganó Independiente Petrolero 1 a 0 La tabla Se mueve Algo Obvio Que si Ya nos ponemos Nosotros Terceros Una racha De victoria De Oriente Petrolero Tobías Cabrera De Oriente Petrolero Hizo Las siguientes Declaraciones Después El partido Queremos Seguir Así Y prologar Nuestras Buenas Sensaciones Lo mejor Está por Llegar Muy bien Tobías ¿Te has Traspasado Quiñones? No No Se queda A ver Mensajes Carrera Triunfo Oferta De entrenador No No Tranquilo Por favor Estamos bien Estamos bien Todavía Vamos directamente Con el partido Contra Royal Party Royal Party A ver Creo que acá Ya Entre Facu Que ya descansó Ronaldo Que descanse Y que juegue Coco Y Henry Por el lado derecho Tercero Stagot Alexi Que descanse Y acá Vamos a jugar A Dani Rojas Luego Es que tenemos Varios jugadores Bueno Después nos toca Mirá Sebastián Álvarez Directamente Que juegue Por Soletto Saucedo Y Todo está Verdecio Acá está Verdecio Zaspe Lo sacamos Y que entre Por el lado izquierdo Espera Roca Perfecto Dorrego Que entre por Miguelito Que descanse Un rato Miguelito Mirá Ronaldo Sánchez Necesita descansar Vamos a jugar Así Correa Facundo Y Henry Vamos a jugar Así el partido Contra Royal Party En el Tawichi Muchachos Estos partidos Son siempre polémicos Vamos a ver Que onda Ahí está el Tawichi Que espectacular Se ve esta toma Por acá Muy joyita Se ve por acá Va a iniciar El partido Inicia el partido Henry 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 Retorcido Henry Frank Vamos Frank Frank El arquero Oye Que bien le prega Frank Sigue Huguito Huguito Facu Ahora usa el arquero Para Dorrego Dorrego De primera Para Henry Henry Para Facu Facu Lo veo al Coco Que pase son Coco No te la puedo creer Aún lo que acaba de parar No te la puedo creer Lo que acaba de parar El arquero Royal Party Es muy central Le di Tiro libre Para Royal Party Le va a pegar Pere Barrera Oriente Sigue jugando Royal Party No te la puedo creer Correa Uy Uy Para un de quiñones Muchachos Henry Lo veo a Facu 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 Me da vuelta Y el arquero de Arauz No te la puedo creer Con lo que está parando de Arauz Es increíble Dorrego Lo veo por ahí Toca de primera Five Eso Toca de primera Que hay que tener suerte Para hacerla Pues se le cuenta por Oriente Corre Facu Ok Facu 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 Espera No No era Usai Se va a caer El primer tiempo 0 a 0 Sin muchas ocasiones De gol Frank Sigue Ojo Pero que pasa No te la puedo creer Quiñones Lo que acaba de parar Quiñones De verdad Increíble Casi hace el gol Royal Party Estos partidos son siempre Cerrados con Royal Party Pero bueno No tuvimos muchas ocasiones Yo creo que unos cambios Está lleno total En el Taguchi Mira No hay espacio para nada Literal La posición está Ya apretadito Disparos Para Oriente Cuatro Y al arco Fueron tres Royal Party Tres de tres Ya Vamos a hacer Estrategia A ver Dorrego no lo veo activo Sinceramente Yo creo que directamente Entré de una vez Ahí Luego Lo voy a dejar así Ronaldo por Coco Ronaldo por Coco Y después Falco Lo sacamos más adelante Por Tobias Va a iniciar el segundo tiempo Con unos cambios Que hemos hecho por ahí Tic tac Henry Abre el juego Abre el juego para Verdecio Verdecio La puso en el medio Que mal centro Cuidado con Royal Party Que entró con todo Cuidado Ay 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 Royal Party Entró con todo Nada más les digo Para Ronaldo Que pase son Ronaldo Ronaldo Le pego Ronaldo Gol a zurda Que golazo papá Que golazo De Ronaldo Gol 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 Es increíble Al ángulo Al ángulo Ahí festejan todo Vamos Vamos Merecíamos el gol Que pase más filtrado Y Ronaldo Que le va a fallar Con su zurda Arriba Arriba Al ángulo Pone el 1 a 0 Para Oriente Ay Pase son para Orfano Se va Royal Party Sigue 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 La pune o no La pune o no La puso Pero llegó Sebastián Ahí a taparlo Dani Roja A ver Mielito El Messi El Messi El Messi El Messi Eh 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 Tarjeta Profe Le vas a sacar o no 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 me lo lesiones al Messi Por favor No me lo lesiones al Messi Boliviano Porque me preocupa No 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 Se agarra la rodilla Se agarra la rodilla Ay Que está cerca Libertadores Chicos Mira Nos puede complicar La lesión grave O no Uy Lesión grave Para el Messi Boliviano No Por favor El que le pega acá El Messi Boliviano Está en el campo Verdad Ay no está Está fuera del campo Qué desgracia No está Se va Facu Eh 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 Lo viste por allá Lo viste por allá Ah eh eh Jerry 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 Que abrazo para Este muchacho Jerry 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 Siempre tiene que estar presente Qué gran gol que es Jerry El niño maravilla Yo le digo El niño maravilla Jerry Desde la tribuna A la cancha Aparente no me la quiero jugar Lo voy a sacar A Miguelito Eh lo voy a poner a árabe Lo voy a sacar a Miguelito Y que entre árabe Eh Messi Boliviano Espero que solamente Este sentido Que haya sido un golpecito Y que no me lo arruine En la temporada A Miguelito Porque La libertadora recién empieza Ahí se viene el cambio Miguelito chicos Miguelito Por favor Que no sea nada grave Miguelito Por favor eh Anda recuperate Tranquilito Uy Está cojeando No no O si No Miguelito Tranqui por favor El Messi Boliviano chicos Otro cambio Que voy a hacer ahorita Igual Lo voy a sacar a Facundo Y que entre Tobias Chicos Tobias Y que entre Hugo Rojas Por el Por Ronaldo Que Ay no Ronaldo lo metí recién No O si 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 Lo metí recién A Ronaldo Si 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 Para ir cuidando También jugador Lo hace que era Facundo Y que entre Tobias A ver Un partido discreto Eh No hizo gol No Facundo No 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 Que entre Tobias Porque quiero darle Más minutos a Tobias Chicos A ver Ahí está Cabrera Vamos vamos La perla Boliviana Tobias Tobias Muy central Tobias No te la puedo creer Lo que falló No te la puedo creer lo que falló No te la puedo creer lo que falló No hay fallas Súbanse a la Ronaneta Jornada 5 Oriente 2-0 Contra Ruy del Pari Guavirá 2-0 Nacional Bolívar 2-0 Algo de Rey 1-0 Real Santa Cruz Atlético Palma Flor Que ahorita no van a enfrentar Atlético Palma Flor Blooming 2-0 A Tomayapo 1-0 Vinto Aurora 1-0 Independiente A Universitario Oye no hubiera muchos goles Wisterman 1-0 Al Tigre Y con Ojo Ojo El Tigre tiene 12 Wisterman 12 Oriente 12 Y Blooming 11 Esos son los primeros 4 Chicos A ver Se viene partido contra Palma Flor Que es el equipo del Trópico Vamos a irnos al Trópico Una racha Y victoria Oriente Petrolero En realidad personal me siento muy bien La confianza en absoluto Oferta para Henry Vaca Se quiere ir Henry No lo sé Caire Con gana que llegue a partir Contra Palma Flor Dice Protegido Facundo No A ver Mensajes Parientes Lesión de Miguel III El miedo que teníamos Noticias sobre la lesión Sufrida por Miguel Lito Tercero del Messi Boliviano En el último partido Diagnóstico Inflamación muscular Fecha estimada Recompresión Mayo ¿Y en qué mes estamos? No, no 5 ¿Cómo? ¿Al año? Sobre decir que no podrá entrenar Ni jugar partido ¿En qué fecha estamos? Espera Quiero saber 5 No me da que Para el año No Dinero, febrero Marzo, abril Mayo Ok Ok, se va a perder Unos cuantos partidos Sí, sí, sí Estamos en el 5 Ok, yo creo que Todo mayo se lo va a perder Ya Ok, un poquito más relajadito Un mes fuera Miguelito Wow Nuestro Messi Boliviano Lesionado Ahí está Nuestro Messi Boliviano Chicos Dos días Ok, dos días Fuera Dale Ok, ok Ay, qué miedo Pariente Qué miedoski Ahora Vamos a poner acá A Ro No, no, no Lo voy a poner a Tobías Que juegue desde el minuto cero Lo voy a sacar a Correy Que juegue Ronaldo Dale Que juegue Dorrego Por ahí Acá a Huguito Lo voy a sacar Me gusta Últimamente estamos rotando bastante Lo voy a hacer jugar a Sandoval Eh Está un fallo por acá No, que yo no lo voy a dejar Eso sí Verdecio Por el lado derecho Que no, que se va a jugar Verdecio Eh, Caer igual Yo creo que así vamos a jugar A ver Por acá lo voy a poner A Soleto Luego A Leonardo Sánchez Me gustaría que juegue también Leonardo Eh, no está nada mal Leonardo Vamos a sacar a Ayrton Paz Y que está en el fallo Mira Eh, lo voy a sacar acá A Correa Dale, Correa Luego Hay alguien más que está en el fallo por acá Nadie más Perfecto Vamos a jugar así, chicos 60 de química No lo veo mal Tobías Eh, Henry Vaca Y Ronaldo Sánchez Perfecto Parientes Jugamos contra Palmaflor El equipo millonario, eh Ojito con Palmaflor Ahora el año que viene Ojito, eh Ya no Bueno, el gradería no tiene Hoy la hinchada Ok, ahí en el medio Dale Está lleno, eh Obviamente llenan los estadios Bueno, juegan contra Oriente Inicia el partido Ah, se metió Tobías Uy, 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 uy Tobías Qué brazo Ja, 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 ja Gol de Cabrera Estoy confiando bastante Le estamos dando minutos Y ahí Y ahí festeja Tobías Y Tobías no le pela El zurdazo Al ángulo Pone el 1 a 0 Lo veo por ahí a Ronaldo Ronaldo para Tobías Tobías Se la devuelve la asistencia Ronaldo Se va Ronaldo 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 Péle, Ronaldo Qué brazo Ja Le devuelve la asistencia No pasó ni 5 minutos Y le devuelve la asistencia Tobías a Ronaldo Ojo, eh Ojo la dupla Tobías-Ronaldo Condori 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 Que quiere descontar Más bien Más bien Pasa media vuelta No, 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 no Sáquesela Ay Uy, lo que paró Quiñones, lo que paró Y más bien no cobró penales Perfecto Ferri Lo veo a Tobías Cabrera, 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 Cabrera No Ayúdame Yo le hice falta Yo pensé que me cobraba Espinal o algo A ver ¿Dónde? Pero si yo te Ay La mano Bueno, a ver La mano no cobró Porque no existe la mano, eh La picó por el medio Para Dorrego Dorrego, Dorrego, Dorrego Para Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Le pego a Ronaldo ¡Oh! Qué brazo Qué distinguido, chicos Doblete de Ronaldo Y marca su segundo gol Del partido Qué gran definición Grande Más tranquilito ahora, eh Ahora, para Ferri Ferri Amago Lo veo a Tobías Tobías ¡Ah! Ganó Tobías Ganó Tobías Ganó ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Nah! Él me está pechando lo mismo Parientes Acaba el primer tiempo Con goles de Cabrera Y dos de Ronaldo A ver Para Flor No veo que se rinda, eh Intenta, intenta Pero no puede Vamos, vamos, vamos Inicia el segundo tiempo Obvio, ya lo veo a Henry Henry, Henry Henry Siguió Henry ¡Eh, eh! Henry la picó para Cabrera Pariente va a empezar a cuidar unos jugadores Lo voy a poner a Árabe por Dorrego Luego también lo voy a poner a Huguito Rojas por Henry Vaca Después vamos a poner a Juárez por Roca Leonardo Sánchez también lo voy a poner Que entre por Fran González Luego Es que ya se viene el libertador recién de partido Dale Soleto por Caire Así Voy a cambiar todo Bueno, Facundo está nomás acá No pienso meterlo a Facundo porque es para cuidarlo Vamos a jugar así A ver, si lo puedo cambiar a Quiñones por García Eh, ah, no puedo Ya se me hagan los cambios Eso son todos, chicos De primera, de primera ¡Torrigo! Uy, iba adentro eso, eh Robó por ahí Suárez Y lo hizo Correa de Ronaldo Lo viste a Cabrera Cabrera, Cabrera, Cabrera De primera, Cabrera, Cabrera, Cabrera ¡No! No te la puedo creer No es la noche de Cabrera, eh Tuvo varias ocasiones para hacer su segundo gol Pero no El ex PSG Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver No, 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 no No, 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 no Uy, saca donde Sebastián Álvarez Saca donde Sebastián Álvarez Tiro libre para Palma Flor Que son siempre estos peligrosos, eh Palma Flor Barrera, barrera Toda la jeta Vamos Seguro rintito Ronaldo Ahí está Ronaldo Ronaldo, 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 Ronaldo Ronaldo ¡Ay! No, no, no Otro palo Se va a la última Sando ¡Ay, no, no, no! No, ahí lanzándose ¡Ay! ¡Solo, solo! ¡Gol de Palma Flor! Festejan ¿Qué festejan? A Bastaflor Pone el 3 a 1 a Bastaflor Festejan Al menos un golchito Dicen Y falta 3 minutos ¡Ay! La picó ¡Ojo! ¡Ojo! Palma Flor ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! Quitadón, 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 quitadón Quedadón Voy a llevarse el balón Ronaldo Pero se va a Bastaflor Que gira en el segundo Lo fe ya acabó ya Bueno, ya acabó ya Ahí, ¿no? ¡Dizzi! ¡Le va a dar el córnel! Le pega Palma Flor Bueno Acaba el partido Ronaldo No pudo llevarse el balón Aparente Jornada 6 de la Liga Boliviana Oriente le ganó 3 a 1 a Palma Flor Y empató De ahí local Royal Park con Gobera 0 a 0 Nacional 3 a 0 Le ganó algo de rey Wisterman Volvió a ganar Contra Bolívar 1 a 0 Toma ya Puele Le ganó a Real Santos 1 a 0 Aurora Le ganó a Blooming 1 a 0 Ojo que perdió Blooming Interesante esto Independiente Petrolero Perdió contra Vinto 4 a 2 Y el Tigre perdió Que estaba puntero Contra un Necedor de Sucre Esto está un poco de locos Mira Wisterman de primero Con 15 puntos Segundo está Oriente con 15 Vinto Ojo Vinto Con 13 puntos El Tigre bajó con 12 a 4 Y Blooming está 5 Y 6 Igual Real Santos 2 Con los mismos puntos Que son 11 Una racha de victoria Para Oriente A mi nivel personal Me siento muy bien Dice Ronaldo Sánchez Otra oferta para Quiñones Cungana que ya ha partido Contra la Alianza Luchador Tremendo para Sebastián Oye Sebastián Álvarez Ha crecido bastante Miguel Tercero Totalmente recuperado Uff Uff Por fin Pero no lo vamos a hacer Jugar de minuto a 0 Decimos oferta por Quiñones Luego tratamiento Fran González Creador de jugada Sebastián Álvarez Ojo el rol Muy bien jugador Ha crecido bastante Aparente antes de irnos La tabla de goles Ahora va así Guayguata de Vinto Que tiene 4 goles Segundo está Ronaldo Sánchez con 3 Hay un montón de gente Con 3 igual 2 goles tiene Jerry Vaca Y Cabrera también Miquel